Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Este es el segundo de Chibón y la primera clase ¿Qué bueno? ¿Cómo estás? Esperamos que esta acelerada sea totalmente de lo grave Y que todos estés Vamos todos, gracias por invitarme Cha, 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 cha A mi verde en tuyo 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 Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año desvío Que Dios te bendiga Y que cumplies muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplies muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a tomar una canción Pa' que cantemos Vamos a sacar con emoción Tus cumpleaños Vamos a decirle con amor Y la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Y la gente me tiene que tirar Que de mi padre nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte A mi te cuidaré Mil felicitaciones He cumplido mucho más Y el aplauso del juez Que se haga una llana En ese serenado Bueno Vamos a continuar Más o menos No sé si de pronto Nos pueden regalar Unos fotitos Con el mariachi Por favor Muchas gracias Te manda Cuanto del cariño Esa hermosa serenada Vamos a ver Vamos a ver eso que dice Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sombra y salvinia Y tu mirada transparente Ya que Dios te ha concedido El orgullo de tenerte Quiero que sepas Hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Que yo te miro Y te respeto El mejor padre Yo tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres Mi Y yo Toma mi mano Con fuerza El saldo Que es lo que Es el arruino Caminemos siempre juntos Que donde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Insiste Es como tú Sangre en mi cuerpo Y fuerte el aplauso Para que estés Mucho Toma mi mano Con fuerza No me suenes El arruino Caminemos siempre juntos Que donde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Insiste Es como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Insiste Es como tú Sangre en mi cuerpo Y fuerte el aplauso El ejercicio Seguimos con bonitas canciones Te invitamos a este momento Especial en la noche Con esta canción Que no podía faltar Para que apaguen las velitas Con esto que se llama Quince primaderas Será tal vez Tu día más Deseado Una ilusión Un sueño Más Amado Te sentirás Una mujer Y ahora eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Estrenarás Tu momento Honesto Y temblarás Al presentir Un beso Y cuando apagues Quince ruedas Encendidas Comprenderás Que aún te quieren Y ya Quince primaderas Tienes que Conquil Quince Quince flores Nuevas Que te darán Feliz Quince primaveras Quince flores Nuevas De una vida Entera Por vivir Quince primaveras Tienes que Cumplir Quince flores Nuevas Que te darán Feliz Quince primaveras Quince flores Nuevas De una vida De una vida Entera Por vivir Por vivir Y fuerte El aplauso Continuamos con esta linda canción Hoy es un lindo día Fecha especial Fecha especial para ti Cumples quince años Mi niña Que los cumplas Muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco Y tampoco estos viejitos Los que te vieron Crecer Y que se odias De nunca Y no puedes Comprender Quiero que entiendas Quiero que entiendas Mi niña Que lo hacemos Por tu bien Hace quince años Mi niña Nos alegras Que él nace Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Te casas atrás Tantas cosas Tus juegos Y tus niños Pero esperabas Anciosa Tú ya querías Crecer Hace quince años Mi niña Nos alegras Que él nace Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Te casas atrás Tantas cosas Tus juegos Y tus niños Pero esperabas Anciosa Tú ya querías Crecer Señor y fuerte El aplauso Que se llama Para Johanna En este su día Te odiamos Con esta Hermosa Hoy hace quince años Que yo vi nacer A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas Maracallos y cosas Como muestras Como muestras de amor Son para Llegan ramos de rosas Y la llaman ramos de rosas Y la llaman ramos de rosas Son Con la venia de rosas En el cielo eterno Para hacer la luz Que ilumine mis senderos Para ver mejor Su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfumio, paso, amor, es solamente amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Recuerda el aplauso que se escucha para ella Bueno, recuerda que esta celebración es de parte de Tricia Y se acompaña desde la descanso Y pensar que te carguen en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recuerda toda la alegría que te has traído Y mirad en ese hermoso que te has compartido Como si de arriba me dio demasiado Como un recaudo que no merecí Como si jamás te me marcharías Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Nunca estuve tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad De mi intra maduro Soñé rojo Soñé rojo esta noche Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del montón Yo te esperaba Y me quedaba así que es el color de tu mirada Y un timbre de tu voz Morir con el miedo Le rogaba así lo que te deje Llegué a los ojos Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo Te miraba Mientras Ya te amaba Y fuerte el aplauso Que te escucho Pa' ella ¿Por qué me la saca? ¿Por qué me la saca bailar? ¿Cómo? Claro Eh, eh, eh Cha, 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 cha Ay, miro a tus ricos Si, miro a tus ricas Solo porque yo te ricos Ay, ay, yoana Ay, yoana Que al día que no me quieres Es ver que me has besado y tú Ay, yoana Ay, yoana, yoana, yoana Es el nombre que yo llevo Pero si algo se distinta Se sumergia en primera clase Es el zapatear Y si el papá se aprende Este zapateo le sale Totalmente gratis Gracias a la nota ¿Listo? Oiga, pero ¿dónde sale? Esparmitos, a ver Cha, 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 cha Y me dice Un, dos, tres ¡Parechi! ¡Parechi! ¡No, no! Un, dos, tres ¡Parechi! Que bueno el perro Que lo ve le lado Que lo ve le baja Que lo ve le puja 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 El bueno el perro Que lo ve le lado Que lo ve le baja Que lo ve le puja 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 Bueno Ay, yoana Te voy a pedir el favor Que me acompañes Con cuatro amigas O cuatro modelos más Pueden ser primas Tías Amigas, lo que quieras Rápidamente, rápidamente Te van a escoger A ver si que más les guste A ver, a ver, rápidamente, rápidamente Eso, 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 eso Eso, eso, eso Las amigas Te van a escoger A ver si que más les guste ¿Con quién te vas? ¿Conmigo? Listo, dale pues ¿Con quién? Listo, con Carly Dale pues Faltan dos Faltan dos, eso ¿Tú con quién te vas? Con George ¿Y tú? ¿Con quién? ¿Con cualquiera? A ver, a ver, escuche eso Eso, ¿y tú? Yo entra, a ver Te presento A David ¿Qué? ¿Talí que por acá? Sí, claro ¿Qué van? Para cogerte la cintura Eso Vamos a recordar Algo que dice como Un, dos, tres, cuatro Se prendo la fiesta Esa noche va a beber Regalamos serra Porque voy a dar Serucho, serucho, serucho Esa noche Serucho, serucho Porque soy el que ya acaba Acaba, clava, clava, clava Yo soy su carguitero Yo soy su carguitero Pero le hagas la vueltica por favor Para quedar abierto Frente a frente Eso Frente a frente Eso Y vamos a hacer el paso Que hicimos ahorita Con el mariachi ¿Listo? Y dice Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo vea el helado 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 Y en mis días y mis noches yo me duerme y me despierto Y en mis sueños tengo el ejemplo y te digo ¡Ay, ay, ay! Y en mis días y mis noches yo me duerme y me despierto Y en mis sueños tengo el ejemplo y te digo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Johana! ¡Also! ¡Y un aplauso para esas hermosas! ¡Modelos, muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanos! Bueno, Joanita no queremos despedirnos sin antes darte un pequeño obsequio de este tu mariachi juvenil primera clase, para que te acuerdes toda tu vida de este hermoso día. Bueno, como todo tiene su final así se despide su mariachi ¿O quieren otra? ¿Otra? ¿La Granapita? Bueno, yo no sé cuál de pronto cuál canción de pronto quieras escuchar de pronto el papá también a ver cuál quieras escuchar Podría salir un poquito el protocolo con todo respeto ya a mi hija, ¿sí? Muy buenos días Muchos voy a salir un poquito el protocolo y voy a cantarlo Está bien, voy a cantar, está bien voy a cantar No mentiras Quiero dedicarles claveritos con amor a todas las mamitas que están acá y, antes de eso quiero felicitar que están cumpliendo años Nancy Guevara ¡Gracias! 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 pero con eso se describe su merecho en mi primera clase, agradeciéndoles la invitación y esperando vernos muy pronto. A mí siquiera la mamita presente la pueden sentar a bailar, y me acompañan todos con las palmas que se escuchen, chan, 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 chan. La amiguita es un amor perfumado de alegría, en tu corazón los pongo linda madre sin temida, y son rojos como el sol que agonizan dejaría, por eso ocupe que está en lo dichosa madre mía. Cuento los contenidos, y las palmitas que se escuchen para las mamitas también, que acaban de pasar su vez, chan, chan, chan. En tu bella madre sin temida, te los brindo con amor en este gracioso día. Y fuerte el aplauso nos escuchen. Gracias. De esta manera, si es bienvenido en mi primera clase, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. ¡Feliz fiesta! ¿Qué? ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase, y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H